¿Elegancia y rendimiento en un solo auto? Sí, encuéntralo en la nueva S-Cross 1.4 Turbo All Grip de Suzuki. Su edición azul perlado le da un diseño elegante, no solo por fuera, sino también por dentro, gracias a sus asientos de cuero, equipamiento y techo panorámico, además de un rendimiento excelente, gracias a su tecnología Turbo Booster Jet y sistema de seguridad, que garantizan una experiencia inigualable en el manejo y viaje. Déjate llevar por la elegancia de la nueva S-Cross Turbo All Grip de Suzuki.